A un compás o a otra puerta. Te convierta el chocolate. ¿Compa? Sí. ¿Compa? Cuatro. Toma, toma. Toma la base. Voy a poner... A mí me vale solo rapear con elegancia. Fíjate, solo desplazmo, fragancia. No pueden hacerlo, veo lo de tu pelo. Y hago una casa, yo sé como si estuviésemos en Francia. Pa, 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 te va a atrapar. No te cuantas, perilla, chivo. No te quiero insultar. Pero es la batalla. Después en lo personal te doy la mano. Te invito a un checker si quieres algo más. Sí, esas son tus fases. No te voy a insultar, chivo. Y es lo primero que haces. No puedes hacerlo, la verdad. Yo lo estructuro. Los cuernos, ¿te los puesto ahí con nudos? Claro que me han puesto el oscudo. Los cuernos, no el escudo. Porque estoy casado con Lucifer. Lo anulo. Cielo oscuro, de terra. Te levanto tu falda y te pongo en pompa. Y empiezas a follar. Sí, empiezas a follar. Tú ya lo veis. No pueden hacerlo si lo hago en el cristal. Dice que está casado con Lucifer. Mentira. Te hace 50 sombras como en gay. Claro que me hago 50 sombras pa' esconder tu calabes. Y luego MDA de Rabel. No te lo siento, ¿verdad? No tiene contenido. Pero es que el monco es claustrofóbico y no encuentra el sonido. Sí, es así. Tú esas frases vestidas no tienen contenido. Y lo peor es que te lo gritan. ¿Lo ves? No pueden hacerlo como yo. Encima no te quiero tirar porque eres mi bro. Claro que soy tu bro. Pero me la quitan. Porque soy como en el campo una margarita. Tú no sabes lo que yo he sufrido. Tú no sabes la lluvia que me ha caído. Y los mordiscos que he soportado. ¡Tiempo! ¡Ruidos, caballos! ¡Bam! 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 ¡A mi izquierda Boki y a mi derecha Lolo! ¡Tres, dos, uno! ¡El niño del medio! ¡Se la lleva Boki! ¡Bam! ¡Bam! Sí. ¡Siguiente batalla! Para darle efecto al bimbo. ¿Qué tenía que dar nomás? Para darle efecto al bimbo y a un fútbol. En la siguiente. En la siguiente. En la siguiente. En la siguiente voy a comer la polla.